Hola a todos, tengo a los perros locos pero locos, los he traído para aquí para el monte y se han puesto más contentos que unas castañuelas van a estar corriendo como si les hubiera dado, yo no sé, como si les hubiera picado una avispa pues sabéis lo que estoy haciendo, estoy haciendo o voy a hacer el mejor estiércol que hay que es el estiércol de cerdo, con hoja de roble, ¿por qué es el mejor estiércol? porque entre otras cosas aporta mucho calcio a la tierra y a las plantas, entonces es buenísimo, es el mejor estiércol que hay venga fuera de aquí y estaba pensando porque yo lo que estoy haciendo es recoger las hojas de roble con el rastrillo, las amonto y las meto en sacos y eso lo he hecho donde está la cerda y eso hace un estiércol buenísimo, buenísimo para las huertas, para los olivos y para todo buenísimo el estiércol, para el maíz y para todo entonces estaba pensando ahora que, bueno, aparte de que así es como se hace el mejor estiércol que hay y ahora vamos a ver cómo se lo echamos a la cerda y cuando esté hecho y lo vaya a sacar el estiércol ya vamos a ver tengo estiércol de oveja nuestro y el estiércol de este ya lo comprobaremos cuando esté hecho el año que viene claro porque eso tarda más o menos un año en fermentar y todo, este menos porque es menos cantidad pero bueno, lo que estaba viendo es que, fijaos, el cacho, acabo de empezar ahora mirad el cacho que he limpiado yo, que es nada, ese cachino de saco que yo, mirad el suelo cómo está, donde he recogido yo las hojas de roble, para hacer el estiércol y donde está abandonado y eso es que aquí no hay muchas hojas, pero hay zonas donde hay un tomo así de hojas de roble, piñas, restos de palo que nadie los recoge, que nadie los recoge porque está todo abandonado, porque las zonas rurales están abandonadas ¿qué pasa por esto? pues si hubiera gente en los pueblos, si se velara, porque los productos valieran dinero y la gente tuviera dinero y en los pueblos hubiera gente por consecuencia, porque al final la gente está donde hay dinero es así, punto, a lo mejor la gente podría vivir más de forma rural, las personas que realmente quieren y todas estas actividades hacerlas y limpiar el suelo de los montes, que es lo que se hacía antes antiguamente toda la gente vivía de forma rural en los pueblos, toda la gente tenía cerdos, vacas, ovejas, o cabras o lo que fuera, y la gente aprovechaba los recursos naturales porque había más libertad para recogerlos no es como ahora que te pillan haciendo esto en un monte de país en público y te ponen una multa que no tienes un año trabajando para pagar la multa entonces antiguamente la gente lo hacía, era costumbre, y sabía la gente que sabían muy buenos estiércol luego para los olivos o para las huertas y todo, y cogían la hoja de roble y los que no cogían hoja de roble para las camas de los cerdos, la quemaban los cachos de bosque, a lo mejor lindaban con los olivares o con lo que fuera o incluso para el ganado lo quemaban en invierno, quemaban todos los montones de hojas para que quedara el suelo limpio hoy en día eso no se puede hacer, está totalmente prohibido se puede hacer en montes privados o en sitios así, o si no te ven, por lo que sea pero no se puede hacer, no se pueden coger piñas, no se puede coger nada entonces que pasa, que hay una cantidad de materia orgánica en el suelo de los bosques que claro, luego llega o algún descelebrado o simplemente un rayo o lo que sea se prende fuego y miles de hectáreas de monte arrasadas totalmente y animales arrasados, madrigueras, aves, jabalís, animales quemados, abrazados por el incendio primero, los gobiernos por no mantenerlo y segundo, por no dejar tampoco hacer a la gente por no dejarnos hacer, porque no pasa nada porque la gente vayamos a coger piñas al monte porque las piñas se pudren en el suelo las piñas se pudren en el suelo, os lo digo yo que se pudren y todo esto se pudre aquí en el suelo porque no hay gente en los pueblos porque no renta, no renta vivir en los pueblos y para vivir en un pueblo hay que sacrificar mucho hay que sacrificar mucho y la gente no está dispuesta y en parte lo entiendo entonces esas son las reflexiones que estaba yo teniendo aquí mientras sacaba las hojas de roble para hacer el mejor estiércol nunca lo he hecho porque nunca había tenido un cerdo pero ahora que tengo el cerdo a lo mejor a mí la cerda no me da rentabilidad pero sí me da porque a mí la cerda me va a hacer ella el mejor estiércol que puede tener nadie que es el estiércol de hoja de roble con los purines de cerdo entonces también la gente lo que hacía también era que no solamente no solamente cogían la hoja de roble la hoja de roble es como lo mejor por ese tema del calcio y no sé qué cosas más pero la gente también cogía las hollizas del pino es decir, la hoja de los pinos que son como un montón de picos la gente también la cogía entonces los pinares estaban limpios hoy en día los pinares por lo menos aquí tienen lo que he dicho una capa así de holliza eso con el pino resinero que tenemos aquí que eso es gasolina pura para los incendios forestales y las administraciones públicas lo saben, ellas lo saben pero ganan más dinero poniendo multas y cosas que no voy a decir que dejando a la gente que limpie el monte y que quemen quemas controladas ¿no? lógicamente esto por ejemplo esto que veis aquí esto no es tierra esto no es tierra y si lo escucháis suena como a cartón porque esto que hay aquí hay una capa así de hojas y palos y todo que se pudre aquí hay que esto mirar esto no es tierra la tierra está más abajo la tierra la tierra está más abajo ¿no ves que esto no es tierra? que esto es materia orgánica todo esto es materia orgánica esto son hojas y palos y bellotas y todo que se lleva pudriendo aquí años y años pues esto siempre está abandonado siempre está abandonado y yo vengo me llevo aquí unos cuantos de sacos y y nada el año que viene está igual porque yo el impacto mío es prácticamente nulo en la naturaleza y nadie recoge hojas de roble yo voy a recoger a empezar a recogerla ahora por eso porque tengo entendido que es el mejor estiércol que hay y para mí perfecto porque tengo un animal que lo hace solo que es la cerda ¿no? entonces perfecto luego se lo echo al huerto y tal y me ahorro en abonos y en todo y aparte porque soy una defensora de la vida rural ya lo he dicho muchas veces creo que la vida rural no es que hay gente que no le gusta que no le gustará por supuesto la gente cada uno tiene sus gustos pero la vida rural mucha gente sé que la rechaza por presión social conozca muchísima gente que rechaza que ha tenido la oportunidad de vivir de forma rural y lo han rechazado por presión social por lo que dice la sociedad de que lo que supuestamente es aceptable socialmente y punto así que yo vamos a echárselo a la cerda ahora la hoja de roble vamos aquí van hojas, palos y van de to van hojas, palos no veis he llenado un saco esto es lo que hay en el saco hojas de roble cachos de palos y restos esto es materia orgánica si esto es lo mejor que hay y mirad el suelo que diferencia del cacho de todo este cacho que he limpiado yo a este por ejemplo que está mirad como está y ya os digo aquí no hay tanta tanta acumulación hay sitios donde hay 50 centímetros tranquilamente de hojas y todo y ahora cuando llegue el otoño que se cae la hoja más todavía voy a llenar este saco que me falta y se lo voy a echar de cama a la cerdina ahora vemos como se nunca ha tenido cama de esta porque yo la cama que le he echado ha sido paja entonces voy a echarle esto primero porque la paja a mí me sirve para comida es decir no voy a usar paja para cama de la cerda pudiendo usarla para comida de las ovejas o para cama del ganado entonces para la cerda como solo es un animal y es poco es poco espacio pues le recojo de aquí que no me cuesta nada y ya está y así hacemos obtengo rentabilidad de la cerda indirecta para el estiércol para el huerto para los olivos para lo que sea que veis que los animales no solamente es comprar y vender también dan rentabilidad de otra forma igual que las gallinas me dan huevos y también me dan estiércol el estiércol de las gallinas también lo uso para los huertos y para todo entonces los animales nos pueden dar no hace falta venderlos ni nada para obtener una rentabilidad dan beneficio de muchas formas y pues eso tengo estiércol de la cerda y encima se limpia el suelo que mi impacto es muy pequeño realmente yo lo que estoy haciendo aquí para todo este bosque no es nada es totalmente insignificante pero algo se limpia voy a acabar de llenar este saco y me voy a echarse a la cerda a ver qué tal a ver qué tal y cuando esté más o menos hecho cuando lo vaya a sacar a limpiar el corral os lo enseño y para el año que viene para la huerta en principio me gustaría usar este en principio me gustaría usarlo el de la cerda a ver si es verdad que se nota la diferencia yo este año le he echado estiércol pero el estiércol que le he echado ha sido de oveja el nuestro que tenemos de oveja de la ganadería pero me gustaría echarle este porque es el mejor por lo visto es el mejor el mejor con diferencia y además hecho artesanal estiércol artesanal como se hacía antiguamente recogido a mano todo hecho a mano por un cerdo es más natural imposible imposible no veis que bien con la cama yo le tenía puesta paja pero con esto mucho mejor mucho mejor porque ya está ya a gusto que bien cerdi verdad que cómoda con la camita de hojas de roble mucho mejor más natural que no con la paja mirad como busca entre las hojas a ver si encuentra alguna bellotina mirad le he echado bellotas mirad como se comen ahora las bellotas que parece que está suelta parece que está ahí suelta comiendo bellotas el otro día no las quería mirad ahora que ha pasado ya un poquito de hambre que bien se las come ostras que buenas ya habéis visto como se comen las bellotas llevo unos días pasando hambre nada más que comiendo bellotas al principio solo se comía 4 o 5 ya parece que le va hincando más el diente porque no le queda otra es que no la puedo acostumbrar tan bien tiene que acostumbrarse a comer lo natural porque si no es la única forma de que se haga barato criar un animal y además de forma sana porque esto es como los niños chicos los niños prefieren las pizzas y las hamburguesas pero tienen que acostumbrarse a comer lentejas y judías es lo que hay a ver que tal el estiércol que sale de aquí pues nada venga nos vemos